Este era el gesto con el que Lamine Jamal respondía a Rabiot después de marcar tremendo golazo y de ayudar para la clasificación de España a la final de la Eurocopa, pero para entender el gesto de Lamine es necesario contextualizar, en la previa del encuentro Rabiot el jugador francés ponía picante a la eliminatoria asegurando que si Lamine quiere jugar una final con España tendrá que hacer más cosas de las que había hecho hasta el momento, Lamine prefirió guardar silencio y en horas de la mañana colgaba esta imagen en sus historias, muévete en silencio solo habla cuando llega el momento de decir jaque mate y justamente Lamine cumplió con su palabra, prefirió hablar en el campo y marcó un golazo justo enfrente de Rabiot quien lo había retado en la previa, el francés fue el jugador en primera fila para ver el golazo de Lamine Jamal en las semifinales de la Euro, con un 2 a 1 la selección de España clasifica la final de la Euro y la roja espera rival que saldrá entre Países Bajos e Inglaterra. En la previa Rabiot dejó unas palabras sobre que tenías que demostrar y dar un paso más y justo en el gol marcas después de regatearle un golazo antológico para la historia de España, estabas pensando en él, te llegaron estas palabras antes del partido. Y hablando de finalistas, en la Copa América la selección de Argentina con un cómodo 2 a 0 ante Canadá se clasificó a la final y espera al rival. Leo Messi ha marcado su primer gol del certamen y la Argentina celebra la clasificación a una nueva final.